Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante, no hay nada, soy un pasante La batalla que vendrá este mismo jueves, pero bueno, vamos a empezar Pero antes de empezar el vídeo, agradecería que te unieras al servidor de Discord Y no olvides suscribirte y activar la campanita, y ahora sí que sí, vamos con el vídeo En primer lugar, hablando de los nuevos mapas que vendrán en esta nueva temporada para multijugador Y es que en primer lugar, empezaremos nombrando a Scrapyard, que bueno, ya tenemos el mapa Pero ya sabéis que van a poner el Scrapyard de 2019, el de Modern Warfare Pero también saldrán nuevos mapas, el primero de ellos será Monasterio y el otro será Desguace 2019 Pero es que sumado a esto también vendrán nuevos modos, el primero para multijugador Se llamará Payout, y que la explicación es la siguiente Al parecer será un modo de explotación estratégico en el que conseguiremos monedas de oro Y con ello podremos comprar las armas y todos sus accesorios Pero bueno, ya veremos cómo es in-game y demás Y para Battle Royale no han cambiado nada absolutamente del mapa Y lo único que meterán será un nuevo modo llamado Oro Macizo Que vendrá a ser básicamente el Battle Royale clásico, pero sin armas legendarias Y respecto a los eventos de esta nueva temporada Se espera que en el primero de ellos tenga que ver con el nuevo Call of Duty Vanguard Que ya sabéis que saldrá en unos meses Y sí, llegará nueva colaboración Osuna por Code Mobile A través de sus historias de Instagram y también de su cuenta de Twitter Donde ha cambiado su banner y también su foto de perfil Y en el que ha anunciado su colaboración oficial con Call of Duty Mobile Y donde nos deja ver también la skin que tendría en el juego Yo no sé derrapear Capi pone la piste y yo empiezo a tirar 10 segundos para estar 10, 4, copiado Activar piel de combate ¡Suscríbete al canal! El último que os traigo hoy son tanto las nuevas armas que llegarán en esta nueva temporada Como los balances de armas que llegarán en la actualización de mañana Pues bueno, en primer lugar, como nuevas armas tendremos la ligera Hades Que viene directamente desde el Black Ops 4 También la Ballesta como arma secundaria Y los guantes de puño como arma cuerpo a cuerpo Y ahora sí que sí, vamos con lo que sería el balance de armas Porque es que han tocado bastantes armas para esta nueva temporada En primer lugar, en su fusil Fene Que era el meta claramente De la temporada junto a la Asma Y ha sido nerfeada Aunque no muchísimo Básicamente le han nerfeado el alcance de daño Se le ha nerfeado el daño en las extremidades Pero eso sí, le han aumentado el daño en la parte del abdomen Así que bueno, la probaremos Pero tampoco parece que la hayan nerfeado muchísimo Seguimos con la Sorti Este arma secundaria, esta escopetilla Y básicamente le han bajado el alcance de daño Y le han aumentado la dispersión de las balas La Tipe 25 Que aparece como nerfeada Pero realmente ha sido bufeada La han mejorado Y es que ahora si nos equipamos con la culata RTC Si nos disparan tendremos mayor control Ya que se le ha reducido el movimiento de impacto Y también disminuido el retroceso horizontal Pero vuelvo a recalcar Que solamente es al equiparnos la culata RTC Seguimos con la LK24 Y ojo a este arma Porque se le ha bufeado bastante en esta temporada Así que cuidado, no vomita a la vista Y es que le han mejorado el alcance de daño Le han bajado el retroceso horizontal Y tendremos más precisión al disparar desde la cadera Pero es que además de todo esto Se le ha bajado la dispersión de las balas Cuando nos equipemos cualquiera de las culatas Que tiene Así que ojito a la LK24 En esta nueva temporada Y pasamos al subfusil RU79U Muy querido por la comunidad Y al que en esta temporada Se le ha aumentado el daño Continuamos con la Asmal Y es que como anteriormente Hemos hablado de la Fene Claramente en el meta esta temporada Pues se le ha tenido que nerfear Evidentemente Se le ha disminuido la velocidad de movimiento Y la velocidad de recarga Cuando está equipado con el cargador ampliado Y grande B solamente O sea realmente no le han tocado casi nada A esta Asmal Así que reventará prácticamente igual La que sí que han tocado bastante Y para mal Es la ligera Holger 26 A la que le han bajado velocidad de movimiento El alcance de daño Ahora apuntará más lento Y será peor su movilidad Cuando se le equipe el cañón ligero corto de MIP Y también sin culata Al igual que si nos ponemos el cañón ligero MIP Y la culata YKM Apuntaremos más lento Eso sí También se le ha reducido El tiempo de apuntado Es decir Apuntaremos más rápido Y tendremos también Mejor movilidad Si nos equipamos cualquiera De los cargadores Es decir El 26K Y el 26D Y ya chicos Todo por aquí Dejaros un pedazo de like Comparte el vídeo Suscríbete A la camarita No me rimas Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós